No, es Atlántica. Perfecto. Ok, no tengo daño. O sea, no tengo PM. Daño tengo, no tengo PM. Por cierto, me hace gracia porque pensarías que no deberías poder golpear con Pyro a estos enemigos. No, estás bajo el agua. Entonces, ¿cómo utilizas un hechizo de Pyro bajo el agua? A mí, es magia a quién le importa, ¿no? Yo qué sé. Hay ciertas cosas que piensas, pues, esto no debería funcionar así, pero lo hace tristemente porque... Bueno, pues porque el mundo es interesante, la verdad. Pero, no sé, como que se carga toda la lógica. Aunque también entiendo que quitarte un hechizo completamente, pues, habría sido raro. Pero, no sé, tampoco me molestaría tanto a mí personalmente, vaya. Estos bichos, de nuevo, todos son débiles a la gravedad y tal. Que es lo que ya he dicho tantas veces. Que es la variedad de combate en tanto a la magia y por qué la magia es tan útil contra este tipo de enemigos y tal. O sea, contra los enemigos aleatorios y tal. Hombre, ya, anda. La magia es tremendamente útil, por eso mismo. Porque hay muchísimos tipos distintos. Un PH más uno no está mal. Hay muchísimos distintos, muchísimos tipos distintos de magia. Distintos de magia. Set up, please. Que sirven para cosas distintas en la pelea. Y los enemigos son débiles a algunos tipos y tal. Qué lugar tan curioso. En plan, sé qué es, ¿no? Pero escoger este lugar, claro. Qué escogería si no en el mundo, ¿no? Porque Ciudades Halloween es un mundo interesante. ¡Vamos! Honestamente, creo que voy a pausarme tranquilamente y tal. E intentar farmear, subir de nivel, pasarme todos los jefes. Hace mucho que no me tomo un videojuego como algo más que lo termino y hago una crítica. Y creo que Kingdom Hearts es un videojuego que podría disfrutar de esa manera. Al igual que me pasaría en Pokémon, por ejemplo, que creo que también podría disfrutarlo así. Hay muchos otros videojuegos que no. Pero es que es lo que digo, hace mucho, mucho tiempo que no me lo paso de esta manera. Y siento que, por ejemplo, cuando me pasé Fallout New Vegas, también me pasé muchas pinceles secundarias de manera un poco forzada, ¿no? Que es como... En lugar de intentar descubrir el mundo y tal, iba directamente a... A la misión que quería hacer porque quería ver la pequeña historia que me contaban y tal. Que está bien, ¿eh? O sea, ir a la misión en cuestión y tal. Vale, vitalidad máxima está muy bien. Y más accesorios también me vienen muy bien porque me va a dar más defensa o más daño. Que ambas están genial. Vale. Piedra clara. Pero bueno, no sé. Simplemente una cuestión de que quiero disfrutar un poco más el videojuego y ya está. Que es un videojuego que me gusta y por el que quiero pasar. No hay más. No puedo volar, qué curioso. O sea, no puedo volar como en la versión y tal. De... Del mundo de verdad. ni un estreanto menos que va... O. Llegué. Bueno. ¿Qué molesta es la cámara? Ya está, esto es todo. Rodela de guardia. ¡Joder! ¿De una pegada? ¿What? Puede parecer algo pequeño, pero sin duda este escudo goza de una pegada y fuerza envidiable. Espero que no sea algo como de un golpeo o algo así lo que querían decir. Que yo me quiero imaginar que es eso lo que querían decir, pero joder. Por favor. Creo que lo que me voy a poner es esto, algo así. Vitalidad máxima y defensa es lo propio. En esta situación creo. ¿Esa defensa me va a venir tan bien contra algunos jefes y tal, tío? He equipado a Goofy con eso, ¿verdad? Me parece sorprendente que esto sea todo en esta parte del mundo. Vale, este mundo. Ya verán lo que es. Estamos en el mundo de Winnie the Pooh. Tenemos un Omni Elixir. El... Círculo de luz para guardar. Que hace mucho que no guardamos ni nada. Del mundo salimos, pues... Por los bordes. Y ya. Y sale el siguiente. No, espera. Esto es de donde he venido. Y ahora es tan interesante. ¿Qué es este fuego? ¿Qué será este fuego? Bastión hueco. Es una zona de bastión hueco, técnicamente. O sea, se puede notar en los assets que se utilizaron y tal. Está bien, la verdad. Dios santo. ¿Estoy haciendo yo ese daño? ¿O lo está haciendo también Goofy y tal? Porque puta madre. Bueno, pues entramos en esta zona. En donde hay un pequeño cofre. Que nos da un Elixir. Que no está nada mal. Y activamos esto. Oh, hijos de la oscuridad. Nacidos del corazón, pero carentes de él. Devorad todos los mundos. Sed artifices de su fin. Reunid todos los corazones en un corazón grandioso. Un corazón que sea todos. Todos los corazones en uno. Ese es vuestro destino. El reino de los corazones. En su interior, la oscuridad última y definitiva. Hijos de la oscuridad. Regresad a la oscuridad única y final. El reino de los corazones. Lo han de abrir corazones puros. Son siete los corazones límpidos. A la vez cerradura y llave. Son dos llaves las que guardan la puerta de la oscuridad. Nadie que albergue luz ha de atravesar la puerta. Solan de pasar las sombras de regreso a la oscuridad. Oh, hijos de la oscuridad. Nacidos del corazón, pero carentes de él. Devorad todo corazón hasta que llegue la hora. Una cosa que me parece que está muy bien traducida. Y muy bien... No sé, muy bonita de leer. ¿Sabes? Como muy poética y tal. A ver, no es que sea poesía en sí. Pero vamos, que suena muy eso. Muy artístico, literario, ¿no? Pero, bueno. Es una cosa, supongo. No quiero leerlo ya. Simplemente quiero comprobar un poco. Hay como oscuridad aquí. Pero no hacen nada, básicamente. No sé, es una cosa bastante curiosa. Mirar esto, ¿no? Como, ¿qué es esto exactamente? Yo sé, yo qué sé. A Square se le va muchísimo, pero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, por ejemplo. O sea, que no tiene que ver con las princesas. No lo sé. Es una cosa rara. Esto también me parece la mayor tontería del universo. Porque te lo ponen como para evitarte el paso, pero... Luego te ponen igualmente una... Esta, ¿no? Una... Para Invisible, eso. No lo sé. Bueno, pues, jefe. Este se llama Chernabog o Chernabolgo o lo que coño sea. Y aparentemente es un personaje de Disney. Este es el ataque más chungo que tiene. Que es básicamente un pilar de llamas que te puede matar. Porque te stunea y básicamente te puede matar. El jefe tampoco es la gran cosa. Lo único es atacarle desde detrás. Como si fuese Úrsula Gigante. Y que cuando te haga ese ataque del pilar de llamas. Pues utilices Cura. O en su caso... Uy, no quería hacer eso. O en su caso utilices Aero para defenderte del pilar de llamas. Porque entonces creo que no te puede matar con Aero puesto. Si tienes Aero Plus Plus todavía mejor. Incluso. Pero bueno. Que ya ven que el bicho además le baja la vida. Rápido, rápido, ¿eh? También hay una forma de evitarlo. Lo que pasa que yo estoy en un punto en el que es un poco complicado verlo. Pero cuando el bicho básicamente carga unas llamas alrededor y tal. Suya. Y hace un movimiento como que está cargando algo. Es cuando va a utilizarlo. Y ya está. Pero de resto, pues bueno. Pero ya ven. Este es el hechizo del que estoy hablando. Ojasana básicamente te salva directamente del golpe. O sea, hace que no mueras nunca. Pero con Aero, digo, es imposible morir, creo yo. ¿Puedes ponerte detrás? Un enemigo que me parece terriblemente sencillo. Y es que ni siquiera te mata. Como pueden haber visto en ese punto. Entonces, no entiendo muy bien la idea de este jefe. Gracias. O sea, entiendo los hechizos que tiene y tal. Pero son jefes que a mí personalmente me parecen molestos. Pelear contra ellos y tal. Además es un jefe que cae súper, súper rápido. Que sí, tiene su peligro. Pero el peligro es como relativamente fácil de evitar. Ni siquiera te mata directamente. A no ser que... No sé. Que estés muy loco. No sé. Superplaneador básicamente nos permite volar más rápido. Que eso siempre viene bien. Y ahora tenemos básicamente este lugar por donde podemos entrar. Pulsando el cuadrado. En mi caso la X. Y bajando. Bajando, bajando, bajando. Bajando no encontramos absolutamente nada. Porque, bueno, creación de niveles. Hasta que encontramos este lugar. Y ahora, si mal no recuerdo. Se viene una de las partes en donde los hechizos no se deciden. Aunque para nosotros no debería ser la gran cosa. Según recuerdo. Pero a lo mejor me estoy equivocando. La verdad es que estos sitios no sé a qué vienen. Si lo soy sincero. Pero bueno. También están bonitos, I guess. Y aquí estamos. En lo que se llama el Final Rest. Actually, creo que esto no es Final Rest en sí. O a lo mejor sí. No lo sé. Da igual. La cuestión es que básicamente nos tenemos que enfrentar a Béjimo de nuevo. Gracias Square. Lo cual lo hace tremendísimamente aburrido. Porque ya nos hemos enfrentado a este bicho. Al final de Bastión Hueco. En la Copa Aves. Luego nos hemos tenido que enfrentar una vez en el fin del mundo. Una segunda vez en el fin del mundo. Y una tercera vez ahora en el fin del mundo. Deja de poner los mismos jefes cinco veces Square. Por favor. Que es muy pesado. Pero bueno. Whatever. La cuestión. Es que Béjimo sigue siendo tan Béjimo como siempre. Podemos utilizar un par de arcanos para hacer todo el daño posible. Y encargarnos rápido de él. La cuestión es lo que viene ahora. Después de Béjimo básicamente. Actually ha picado eso. O sea, si me llega a golpear un par de veces más. Pero es que nunca te golpea dos veces más. A no ser que te convegue o algo de eso. Como a mí me pasó. Wow. Con 350 puntos de experiencia. Genial. En fin. Cada vez que derrotamos un enemigo. Esa cosa que estamos viendo al fondo. Hay un trocito del escudo ese que protege la entrada. Por así decirlo. Que cae. Y lo que tenemos que hacer es encargarnos de muchísimos enemigos ahora. Y aquí es como digo. Donde generalmente en los Esperance. Pues bueno. Se... Petas. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues bueno. Por lo que están viendo verdaderamente. Hay muchísimos enemigos. Tienes que matarlos rápido. Y obviamente hay algunos puntos en donde las estrategias. O sea, las strats que utilizas en el run y tal. No te van del todo bien. Z. Esto no es un Esperance. Ya, ya lo sé. Pero aún así me gusta dar... No sé. Hablar de cómo funcionan las cosas en los Esperance también. Porque creo que... Da como una imagen de... De lo que... A veces para lo que... Para nosotros puede resultar una cosa muy, muy... Sencilla y tal. Y que no supone mucho problema verdaderamente. Porque esto no debería suponer como el mayor problema del universo. Para un Spirraner es probablemente la peor parte. Y eso a mí me pasaba en Rojo Fuego. Que saben que he spirraneado Pokémon Rojo Fuego. Durante muchos, muchos años. Hay partes en Pokémon Rojo Fuego. Que son peleas que generalmente no le importarían mucho a la persona media. Que está jugando al videojuego. Porque tienen, pues... Yo que sé. Muchísimos Pokémon o lo que sea. Pero a ti en ese punto te molesta muchísimo. Por ejemplo, Koga. Koga es una pelea súper, súper... No sé. Peligrosa en el videojuego. Por ejemplo... Lorelei no tanto. Lorelei... Bueno, pues puedes perder tiempo y tal. Pero no es que te vaya a matar. Bruno te puede matar perfectamente. Agatha te puede matar perfectamente. Y probablemente Bruno y Agatha sean terriblemente fáciles de derrotar de manera casual, ¿no? Pues aquí en Kingdom Hearts pasa un poco lo mismo. Hay jefes que a lo mejor a ti te suponen un grandísimo problema. Pero con estrategias de spirrane son súper sencillos de derrotar. Y al contrario. Hay jefes que a lo mejor son súper fáciles. Pero que tienen aspectos de RNG. Que pueden resultar bastante, bastante molestos. Y ya. Es un poco eso. Hay algunos enemigos y tal que hay que recordar. Que tienen, pues, invulnerabilidades o cosas por el estilo. Y te pueden joder el RNG entero. Por ejemplo... Estoy pensando ahora mismo, pero no me acuerdo de ninguno, en verdad. Estoy diciendo. No me acuerdo de ningún jefe, en verdad. Eh... Atlantica no debería haber jefes ni nada por el estilo. Bueno, Úrsula y Úrsula gigante y tal. Pero, digamos, dan un poco igual. Eh... Monstruo es demasiado fácil. Creo que Ugi 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 tenía una de esas cosas también. Que era como un poco RNG. Pero creo que esa era más de Kingdom Hearts 2. Que era súper RNG la pelea de Ugi Ugi. Spoilers, pero bueno. Después de eso, ¿qué viene? Bastión Hueco. Riku, Riku Ansem. Maléfica Dragón. Ningún jefe como muy complicado. ¡No! No sé. Sé que suele haber RNG. Eh... A lo mejor en este videojuego precisamente no. Y es sobre todo una cosa más del 2. Sé que en el 2 hay algunas peleas que son muy RNG. Y que los Spirraners han intentado paliar ese RNG y arreglar el problema y tal durante muchísimo tiempo. Pero puede ser también simplemente una cosa que sepa yo. Yo no Spirraneo Kingdom Hearts. Así que no tomen mi palabra como la verdad absoluta ni nada por el estilo. Porque no lo es. Un poco de experiencia gratis al bloquear eso. Así que ¿por qué no? Esta debería ser la última pelea para poder entrar, by the way. No, es esta. Dios santo. Vaya golpes pego a veces, ¿no? Con esta... Con este arma. Por cierto, Donald ha curado de nuevo a los enemigos. Como, please. Al menos no los cure. Tengo ganas de Chain of Memories también, tío. ¿Saben por qué? Porque de nuevo, Chain of Memories fue un videojuego que cuando me lo pasé por primera vez y tal, yo sufrí muchísimo. Porque estaba intentando ir a pasarme el videojuego y ya está. Y el videojuego estaba como, no, 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 farmea. Y es un videojuego que es muy de farmear y que tampoco te explica muchísimas cosas. Ahora, sin embargo, sé cosas y a lo mejor si te tomas un poco de tiempo y tal, pues bueno. Pero también hay que ver si mi queja era válida. En tanto que... Ey, si paso simplemente sin farmear. Porque es que farmearme parece que va a ser aburrido igualmente. Creo que es una cosa muy repetitiva que tampoco me vale mucho la pena. Jugaré, por cierto, a Chain of Memories. El primero, el de Game Boy Advance. Y luego a Red Chain of Memories en esta versión de PC. ¿Por qué? ¿Por qué no? Honestamente. Jugaré ambas versiones. Son videojuegos, bueno, que hacen sus mierdas, la verdad. Red Chain of Memories es más tragable, diría yo. Porque la versión en tres dimensiones hace que... Sea como un poco más fácil controlar a Sora y todo el rollo. Ahora también depende muchísimo de muchísimos otros factores y tal. He visto cosas de Red Chain of Memories que me gustan mucho. He visto cosas que no me gustan una puta mierda. En comparación al Chain of Memories original. Supongo que es una cuestión de gustos y ya está, igualmente, ¿no? Como siempre, vaya. Pero bueno, que tengo muchas ganas porque eso. Le di un tres porque estaba, pues... Mosca. Estaba mosca al terminar el videojuego. Porque, no sé, las peleas finales son horribles. Horribles, horribles, horribles. No tienen ningún tipo de sentido. No sé, el videojuego te pide simplemente que farmes y te explotes, básicamente. Es un poco la forma de pasarte el videojuego. Y termina siendo muy aburrido jugar de esa manera a Kingdom Hearts Chain of Memories. Luego también recuerdo que es una saga de videojuegos... O sea, es un videojuego, perdón. Una entrega de la saga de videojuegos. Que eso, se narra muy, muy bien. Pero creo que en Kingdom Hearts en general, como saga, no lo aprovecha para nada. Me había sentido como, bueno, pues tampoco es que me hayan dicho nada tan interesante. Pero creo que hay un par de cosas que están bien. Sobre todo comparado a Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2. Hay un par de cosas muy, muy bien hechas. Porque, honestamente, en este videojuego, en Kingdom Hearts 1, que hay narrativamente bueno. Yo diría que el personaje de Riku, que lo he mencionado varias veces ya. Porque me parece que verdaderamente está muy bien planteado. Pero fuera del personaje de Riku, Kairi y Sora me parece que son totalmente aburridísimos. Bueno, Kairi creo que puede ser un personaje interesante. El problema de Kairi es que, como es una mujer, pues no va a tomar importancia. De hecho, a ver, lo estoy diciendo de broma, ¿no? Porque al final tenemos Hakua y todo el rollo. Pero Kairi funciona un poco como, pues, princesita en apuros en este videojuego. Y queda muy feo. Muy, muy feo. Aunque quedará más feo, más adelante en la saga igualmente. Pero bueno. Oh, de puta madre. Pero bueno, que hay personajes femeninos en Kingdom Hearts que molan, una barbaridad, vaya. Y nos vamos. Y este es el punto. Vamos a guardar tranquilamente. Las ocho. Podemos hacer una cosa. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. ¿Vale? Cinco horitas de stream han estado bastante bien. He hecho tontería generalmente. Pero me lo he pasado bien. Nivel cincuenta y cuatro. No está nada mal este nivel para enfrentarme al jefe final. No me acuerdo a qué nivel estaba cuando me enfrenté la otra vez. Déjenme ver. Eh, Kingdom Hearts. Show all. Eh, 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 eh. Es verdad, claro. Esto me cuenta también lo que viene siendo Days. Y me cuenta... Me cuenta todo, básicamente. Uf, Recoded, tío. Estoy viendo Recoded y estoy llorando ahora mismo. Qué puto asco de videojuego. Pero qué broma de entrega. Qué cosa tan... Absurda y ridícula y de todo. Es que no. Es que no, tío. Eh, vale. Vamos acá. Creo que aquí al final es donde debería mostrarse. A ver. A lo mejor pauso o algo así. No lo sé. Nivel cincuenta y seis estaba sorprendentemente. Tenía más nivel que aquí. Curioso. Muy, 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 muy curioso. ¿Cómo tenía más nivel, en verdad? Porque sé que farmeaba muchísimo menos. A lo mejor es porque morí más contra Hades y tal. Y tuve que reiniciar más esas partes. A lo mejor simplemente... A ver, solo me sacó un nivel o algo. Sí, mil setecientos y nueve es nada. Así que en verdad me sacó un nivel como tal. Curioso. Muy, muy curioso. Madre mía. Se notaba muchísimo que pesaba más antes que ahora, eh. Y eso que tampoco peso muchísimo menos que antes. Como diez kilos o algo así menos. Que me da igual mi peso igualmente. Me da igual. Entre comillas, pero... Que me parece una cosa súper extraña. Porque ahora me miras y parezco otro tipo de persona. Anyway, eso. Dejamos para... Bueno, mañana... ¿Mañana qué día es? Mañana es domingo. ¿Qué día se ha hecho stream esta semana? Déjenme comprobarlo. Pero básicamente ya nos vemos dentro de dos días. Completamos el videojuego. Y hacemos lo que nos queda por hacer en el videojuego. Que son el par de jefes super bosses y tal. Y ya. Probablemente haga eso y ya. A lo mejor tengo que farmear. Tengo que farmear. Y a lo mejor es dos días en lugar de uno. Pero bueno. Simplemente por... 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 Bueno. Por el placer de hacerlo. Vale, a ver. Vale, el lunes no hice. Así que... Yep. Yep, yep, yep. Pues nada, pues... Mañana nos vemos con... Isaturn Investigation. Isaturn Investigation. Wow. Con... Phoenix Wright, Isaturn y Dual Destinies. Pasado mañana es lunes y descanso. El martes nos vemos con... Dual Destinies de nuevo, juraría. Que es el horario. Porque es martes, jueves... No, martes, jueves, sábado es Kingdom Hearts. Pues el martes nos vemos de vuelta con Kingdom Hearts. Probablemente si no lo termino, lo terminaré el jueves y ya. Mientras que Isaturn y Dual Destinies todavía queda para largo. Así que con tranquilidad. Como digo, mañana nos vemos con Dual Destinies. Pasado mañana, día libre para mí. Probablemente empiece el lunes a hacer cosas de vídeos. A lo mejor empiezo con la crítica directamente de Kingdom Hearts. Porque verdaderamente si... O sea, lo que me queda es el jefe final. Y... Si quiero hablar de gráfico, sonido y tal... Simplemente añadiré... Es que no sé, no me gusta hacer ese tipo de cosas. Pero creo que... Me lo tomaré libre y hasta va a tomar por culo. A lo mejor hago un par de cosas, no lo sé. Me lo tomaré libre y hasta va a tomar por culo. Me lo tomaré libre y hasta va a tomar por culo. Me lo tomaré libre y hasta va a tomar por culo. Me lo tomaré libre y hasta va a tomar por culo.